participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del banco popular siempre se puede en la hora de la verdad a través de radio y red de rcn llega el editorial de fernando london el fallecimiento de esa persona extraordinaria y excepcional que nos ha dejado ayer la reina isabel segundo se han levantado voces de nuevo contra las monarquías diciendo que se trata de una institución de sueta de la que hay que prescindir pues tenemos que decir que no estamos de acuerdo sin perjuicio de que los pueblos que tienen monarquía resuelvan libremente no continuar con la monarquía y pasarse a una democracia plena pero la mezcla que conocemos ahora de monarquía y democracia ha resultado y en la política las cosas positivas son las que resultan las que producen resultados favorables para la comunidad donde se vive la monarquía es una institución eminentemente respetable vieja de muchos siglos en algunos lugares como en la gran bretaña con resultados que están a la vista como están a la vista los resultados de la monarquía de isabel segunda de inglaterra que acaba de morir que acaba de fallecer la historia de los reyes nunca ha sido no siempre ha sido positiva carlos que será carlos tercero viene de muy lejos desde luego muy lejos en el tiempo de muchos siglos de carlos primero que intervino y como intervenían los reyes de su tiempo en la política en el mando efectivo y en las guerras los reyes eran generales de sus ejércitos y carlos primero se enfrentó al parlamento fue un enfrentamiento entre la monarquía y la democracia de su tiempo que terminó por perderlo el monarca y con la pérdida de la batalla perdió también la cabeza a carlos primero le cortaron la cabeza después con muchas peripecias y especialmente derivadas de los conflictos religiosos que azotaron la gran bretaña durante mucho tiempo viene carlos segundo y viene se establece se restablece de nuevo la monarquía que ha sido inmensamente productiva para la gran bretaña entonces uno se pregunta para que esa discusión para qué vale la pena ese debate que es que eso es de sueto y queremos una democracia plena a ganar una democracia plena aquí no prendieron las monarquías de ninguna manera aunque prendieron las dictaduras la dictadura es una forma de poder algunas veces eficaz los dictadores muchas veces son mandatarios eficaces mandatarios en la medida en que sean mandatarios muchas veces eficaces otras veces han sido detestables el sistema político depende de sus resultados y la monarquía tiene hermosos resultados en la gran bretaña y en varios países europeos que tienen reyes y reinas sin que la gente lo sepa cuántas veces ha oído hablar usted de la reina de dinamarca por ejemplo una persona eminentemente discreta silenciosa que deja pasar porque como dice el viejo adagio ya viejo de muchos años el rey reina pero no gobierna quien gobierna es el primer ministro quien gobierna lo hace a través de un sistema democrático que está en combinación con una monarquía como en la gran bretaña la reina pocas horas antes de morir le dio paso a la primera ministra nueva primera ministra de la gran bretaña una demostración clara de cómo es esa conjunción de monarquía y de democracia que para la gran bretaña ha sido magnífica en la época de la segunda guerra mundial el rey que tenía dificultades de expresión fue definitivo para darle ánimo a los ingleses en los momentos más duros de su existencia cuando se producían los bombardeos hitlerianos sobre inglaterra acompañado nada menos de ese coloso de la democracia que fue disto en georgia de manera que no hay para qué entablar discusiones inútiles en política lo que funciona bien es lo que corresponde la política de la gran bretaña lleva siglos con una monarquía que ha tenido cercanía en su estructura de mando con un parlamento que ha sido fundamental para la gran bretaña fundamental en todo sentido como lo ha sido la monarquía de manera que apartémonos de las discusiones inútiles y volvamos a lo fundamental lo fundamental es que en política lo bueno es lo que funciona bien por eso todo sistema de gobierno tiene su tesis y su antítesis en las presentaciones en las presentaciones de los teóricos la monarquía está opuesta a la tiranía el mando de uno solo el mando brutal de uno solo mientras la monarquía es el sistema positivo la aristocracia tiene también una antítesis en la oligarquía la aristocracia que funcionó en algunos países antiguos por ejemplo en en grecia la aristocracia fue fundamental en algunos momentos pero está muy cerca de la oligarquía que es su contrapartida y la democracia tiene también su antítesis en la demagogia uoclocracia de manera que cada sistema tiene su tesis y tiene su antítesis cada sistema está hecho para servir pero muchas veces obra para dañar esa es la verdad la reina isabel se fue pero dejando el más hermoso recuerdo el más ser tormentosa la vida interna de la política de la gran bretaña pero ahí estaba la reina y ahí estaba la reina con su significado histórico con su valor moral con su significación para el pueblo inglés eso es lo que se ha ido y hay que hacer votos porque carlos no haga de rey los escándalos que hizo de príncipe y que tenga un buen comportamiento y que sea un buen rey es a lo que todos aspiran carlos ya es rey de inglaterra su coronación toma un año los ingleses tienen esa previsión es que no coronan a su rey o a su reina sino un año después de que inicia su mandato entre comillas como rey o como reina así isabel segunda fue reina desde febrero de 1952 y coronada a mediados de 1953 pero su reinado se cuenta desde el momento en que él empezó como el de carlos habrá que contarlo desde ahora desde el momento mismo del fallecimiento de la reina que no dejó otro heredero que carlos tercero de inglaterra en política señores hay que ser especialmente prácticos y directos aquí en américa tuvimos una seria discusión nada menos que entre bolívar y san martín san martín era amigo de la una monarquía de tipo europeo y que había que importar un príncipe europeo para estas naciones bolívar siempre fue demócrata un demócrata irreductible que decía que no había tales reyes para américa que lo que había que hacer era fundar una democracia conocedora de sus obligaciones y servidora del interés público muy fundado en la escuela francesa estaba muy cerca la revolución francesa y los grandes pensadores franceses como ruso como lideró como volter en los en cuyo pensamiento se afincó el pensamiento de simón bolívar esa discusión entre bolívar y san martín término en favor de lo que proponía bolívar de hacer democracia con estas naciones con un sentido final y con un alcance tan dramáticamente variado como la historia nuestra lo revela la monarquía de la gran bretaña es una grande una inmensa institución que ha hecho de ese país uno de los más poderosos del mundo durante siglos poderoso no solamente en su poder militar sino en su poder moral en su capacidad colonizadora el commonwealth existe todavía a pesar de que ya desde londres no se dictan eficazmente las leyes para los países que lo conforman que siguen siendo orgullosamente miembros del commonwealth de manera pues que se nos ha ido una gran mujer se nos ha ido una gran reina pero no es la hora de plantear discusiones inútiles y decir que es que la monarquía está pasada de moda bueno aquí nunca tuvimos la moda de la monarquía y sin embargo tenemos una democracia que a veces ha servido y a veces muy poco ojalá no sea esta la ocasión de don el de dolernos por tener una democracia del estilo que tenemos y estos señores es consideraciones que hacemos a propósito de la muerte de una gran reina de una gran mujer y que curioso los más grandes reyes de la gran entre los más grandes por lo menos para no entrar en discusiones que serían inútiles figurando reinas la reina victoria y la reina isabel la reina victoria dio lugar a la época victoriana con personajes tan ilustres como de israeli en sus comienzos y elisabeth o isabel segunda le dio lugar a 70 años de una presencia viva de la gran bretaña en el mundo reflexiones a propósito no de una muerte sino de una institución tan importante y tan respetable como la institución monárquica en gran bretaña y en otros países